Marimar y Kompuché Son más de 15 los, entre Arauco y Mayeco, que están apañando con la idea Mañana temprano yo parto para Tirúa, a un tragún con dos peñis más Peñi, la mien Si ustedes se suman a esta recuperación, los Pacos no van a dar abasto ¿Se suman?